¿Tienen nervios o no? Sí, sí ¿Sí? No, no, no pasa nada Ya, ok, saben lo que tienen que hacer, ¿no? Ya mira, Harry y Jaco se van a quedar a defender, ¿ya? ¿Ya? Para defender la cama tienen que poner primero dos capas de lana, una capa de madera, una capa de piedra, una capa de anti-explosivo También, este, eh, Jaco, tú cómprate full armadura La espada no te preocupes hasta el final, solo armadura Luego, este, también si puedes cómprate luego el pan ese Porque el pan es muy bueno para defender, porque empuja mucho Harry también, los dos van a estar siempre en la base prácticamente, ¿ya? Sí, sí El Waxer, creo que se va a ir a por, por este, a farmear diamantes o esmeraldas, tipo, ya Y yo, yo también voy a estar por el medio, así, en caso lo necesitemos para algún ataque, ya pues vamos Pero avisen si viene algún mongol, así Ya, buenazo, ya, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar Oh, dijeron cinco minutos nomás que iban a esperar Ya, ya pasaron más de cinco Ya, por fin Ya, 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 vengan la gente Oh, apuren todos El verde, el verde no está El verde no está El verde no está Oh, buenazo, buenazo ya Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Mano, ¿cuál era, cuál era el generador? Este, ¿no? Derecha, derecha, derecha Sígueme, Waxer También, Waxer, me quedé sin bloques Hay que quitarle los diamantes a los rojos Es más inteligente que ir a por los verdes que están libres Bueno, a ver, de momento estamos bastante bien, ¿eh? Pero bastante bien, con bastante fácil Sí, ya, Waxer, trae ese diamante Porque así ya tenemos cuatro para mejorar el generador Necesito hierro para hacer bloques Pero es que hablas Necesito hierro para hacer bloques O sea, ya, compré el generador Uf, estamos muy chetados hasta el momento Estamos muy, muy, muy chetados Yo creo que ningún equipo se ha organizado tanto como nosotros Tengo Ya, te voy ayudando a, ¿cómo se dice? A conseguir la madera Toma, como un poquito Vale Yo ahora voy a conseguir este, la armadura Así para intimidar nomás Y voy Mira, los azules y los rojos se están dando duro, ¿eh? Nosotros aquí todo fresco Hay que ir a la base de los verdes Porque ahí tenemos hierro gratis prácticamente Segunda Nuestra segunda No viene nadie No viene nadie Ah, ya, muchas, muchas gracias Waxer God Waxer God Ya, tengo hierro gratis acá Bien, bien, bien Ya tengo armadura de hierro Y un montón de bloques Mira, este, los azules No, no, no No hay que interferir aún allá Ya sé, lo veo ¡Hostia! Me cae un pata, me cae un pata No, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Lo mato, lo mato, lo mato Lo maté, lo maté Ya, me largo, me largo, me largo Me largo porque me han dejado un poco tocado, ¿eh? Ya, tengo tres emeraldas Yo creo que ya puedo ir comprando el arco Bueno, ya, este Voy a comprar globos por si acaso Siempre son buenos Compro la alarma ¿Qué cosa? Ah, no, no, no Es una basura, mano Si Yaco siempre va a estar en la base Él es nuestra alarma Humana Ya, compre el pan, ¿eh? Compre el pan Quizás para una TNT Ya, lo voy a gastar en una TNT Pero aún no quiero rushear a nadie Porque literalmente, o sea Los azules y los rojos Se están debilitando mutuamente Y de hecho Los azules ya no tienen cama Y los rojos tampoco No sé qué tan bien este Oye, podemos aprovechar, ¿eh? Que los rojos Están atacando a los azules Para romperle las camas Eh, alguien acompáñeme, Harry O Watshu Vamos por los rojos Vamos por los rojos O no, 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 no Están todos en base Ok, espérate, espérate Lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro Uy, oye Eso le debió haber dado Qué falso, mano Espera, espera, espera Este lo tumbo, este lo tumbo Va, manco Ya Eh, ¿qué tenía? No tenía nada Este, podemos avanzar un poco, ¿eh? Cuidado, cuidado 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 Ese pata, ese pata Cuidado con ese, ¿eh? Cuidado con ese, cuidado con ese Va uno a la base Va uno a la base, ¿eh? No, no, no Lo voto, lo voto, lo voto ¿Lo voto? Dios mío, pero ¿Pero qué le pasa? Voy a poner la capa Eh, ¿qué es eso? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Eh, nos cae alguien con globos Nos cae un malo ¡No! ¡No! Lo bote, lo bote, lo bote Se cago, se cago, se cago ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Tapa, tapa, tapa, tapa! ¡No, ojo! O sea, mano, lo bote Y él con su propia TNT se cayó ¡Ah! Bueno, no cae alguien, no cae alguien ¡Eh! Bueno, es que me da risa Porque son como Son como hormigas Contra escorpiones, ¿sabes? Al menos, mano La cama se quedó al descubierto, ¿eh? Me cae Sí, sí, sí Tengo que admitir que me hice caca En los calzoncillos Bueno, por el momento Los patas literalmente Solo nos están regalando hierro y kills Sí, yo diría de... Oye, que viene otro No, va a tirar, no creo No, no va a hacer nada De hecho, lo tiro A ver, espérate No, ya, por proteger las zonas No, no, espérate, espérate ¡No, espérate, espérate! ¡No, espérate, tonto! Carajo, su TNT, su TNT no hizo nada Espérate, que lo bote, lo bote, lo bote, lo bote ¿Dónde está, dónde está? ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Viene otro, viene otro, viene otro! ¡Ese lo bote, ese lo bote! ¡El que viene lo bote! ¡El que viene lo bote! ¡El que viene lo bote! ¡No, no, no! Parece que es inteligente No, no, parece que no es inteligente ¡Adiós! ¡No! ¿Para qué TNT? No vamos a rushear aún ¿O sí? A ver Los rojos saben que los azules están muertos Y literal nos quieren matar a nosotros también Pero es que no pueden Y los azules, en eso que se descuidan Los azules pueden ir a romper las camas Así que De momento yo iría no a atacar Solo farmear esmeraldas Así que Waxer, yo creo que puedes ir al centro farmear De hecho voy a ir contigo Waxer Ya ustedes defiendan a Fula Si ven a alguien venir Digan, digan por qué Ya, aquí ya no importa mucho Métele mil capas de lana nomás ¡No! ¡No, no, espérate! ¡Ese el bote! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡La TNT, la TNT, cuidado! ¡No pasa nada! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está ahí! ¡No va a romper la cama! ¡Mátalo, matalo, matalo, matalo! ¡Vamos! ¡Se cayó el bote! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, los rojos literalmente nos están regalando hierro Nos están regalando kills Prácticamente vamos ganando Pero mira ese al fondo, mira ese al fondo ¡Ay, ay, ay! Voy a comprar el pan ¡Ah, a comprar el pan! Bueno, es que suena como que Voy a ir a comprar el pan ¡Eh, hay un full diamante aquí! ¡Hay un full diamante aquí que me cae! ¡Hostia! ¡Me compré el pan, me compré el pan! ¡Oh, mierda! Ok, ok, me escapé Me logré escapar ¡No, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue! ¡Helpen, helpen, helpen! Me sigue, me sigue, ¿ah? Me sigue, pero trajo un montón de esmeraldas ¡Me sigue, me sigue! ¡Me sigue! ¡No para! ¡Ah! ¡Ayúbalo! Está bueno, ok, la cagué La cagué feo, la cagué feo ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Alguien trae esmeraldas, huevón! ¡Un rojo, maricón! ¡No! ¡Puta madre! ¡Mano, mano, mano, mano! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Viene, viene! ¡Defiendan full! ¡Defiendan a full! ¡No, no, no, no! ¡Ehh, con un maricón! ¡No, no, no! ¡Cuidado con ese, cuidado con ese! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Mano, mano, mano! ¡Curan, curan, curan, curan! ¡Alguien agarre! ¡Mano, mano! ¡Estamos en crisis, estamos en crisis, estamos en crisis! ¡Estamos en crisis, estamos en crisis! ¡Rápido, rápido! ¡Estamos en crisis que Venezuela! ¡Apúrate! ¡Vamos ganando, vamos ganando! Así que calma, no vayan a rushear ni nada Vamos ganando por las kills Aquí gana el que tiene más kills De hecho, ya tenemos el generador nivel 3, ¿no? Entonces, ¿para qué salir si ya tenemos esmeraldas acá? ¡Viene un rojo, viene un rojo! ¡Viene el rojo, viene! ¡Viene el rojo, viene! ¡Viene el rojo, viene el rojo! ¡Viene el rojo, les estaba diciendo! ¡Y viene! ¡Lo boté, lo boté, lo boté! ¡Lo boté, lo boté, lo boté, lo boté, lo boté! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tapa, tapa, tapa con todo, mano! ¡Un mago! ¡Mano, antiexplosivo! ¡Un antiexplosivo ahí la hace toda! Voy a poner una zipline que vaya así a los diamantes, ¿ya? ¡No compres! Porque son... Es buenazo, ¿de qué hablas? A ver, me voy a ziplanear ¡Mira, mira, es buenísimo! ¡Hostia puta! ¡Casi la acabo! Porque en el camino me choqué con un bloque, mano ¡Mano, buenísimo el zipline, ¿ah? Es muy efectivo, muy efectivo ¡Mira este zipline! ¡Es efectivísimo, mano! ¡Eh, otro, otro marrón! ¡Otro marrón! ¡Hombre, yo otro! ¡Le doy, le doy! ¡Lo he tirado! ¡Es malísimo, es malísimo! ¡Eh, se agarró los globos, se agarró los globos! Se piensa que no... Que no lo ven... Lo mato, lo mato, lo mato en el aire ¡Mato en el aire! ¡Dale, dale, dale! ¡Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos! ¡No, nos puede lanzar un fireball! ¡No, no! ¡Pada madre, oye! ¿Cómo somos tan malos, ah? ¡Eh, se cae! ¡Se cae por abajo! ¡Ya, ya! ¡Lo bote, lo bote, lo bote! ¡Oh, no, no! ¡Se quedó ahí! ¡Oye, qué hace, qué hace! ¡Qué hace, qué hace! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ey, no! ¡No, cuidado, cuidado! ¡Manos, tengo 600 de hierro! Estamos rotísimos. Todos nos hacen focus, oye. Pero, ¿qué hacen? Se suicidan. ¡Waxer, eres tonto! Tienes una zipline y vas a pie. ¡Ah, no! Perdón, fue Yaco. ¡Eh, ya cae! ¡Jari! ¡No, no! ¡Para, y se cae, mano! Tienes la zipline, vas a pie y te caes. ¡No, no! La zipline te bota, te bota. ¡No te bota, no te bota! ¡Uy, cuido, cuido! ¡No, no! ¡No, ya está, ya cagamos! ¡No, no, que cagamos, que cagamos, que cagamos! ¡No, no, no! ¡Cure, cubre, cubre, Yaco! ¡Ya, ya, ahí te quedas, Yaco, ahí te quedas! ¡No, no, no! ¡Yaco, Yaco, Cure, mano! ¡No, no, no! ¡No tengo bloques! ¡No tengo bloques! ¡Carajo! ¡No! 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 El pata se fue con su misma TNT. Vale, hay un hueco ahí. ¿No abierto? Lo, le... ¿Lo votó, lo votó, lo votó? ¡No, no, no, cae! ¡No rompieron, no pasa nada, no pasa nada! ¡No, no rompieron la caja! ¡Oh, es muerto! ¡No me digas! ¡No, no jodas! ¡Ya, no pasa nada! Podemos ganar aún por las kills. ¡Pero van nuestros kills! No, pues, pero nosotros vamos más, solo por ustedes que se murieron. No sé si eso lo tengan en cuenta, pero bueno. No, sí, tenemos que romper sus camas, sí o sí. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo, sí o sí. O nos esperamos hasta el final, campeamos nomás, campeamos. ¡Campeamos, campeamos! Aquí arriba, sí, 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 ya campeamos, nos esperamos hasta el final. Son tres, a ver, podemos. ¿Yaco, tienes arco? El azul. ¿El qué, qué? ¿Tienes arco? Sí, sí, sí. Ok, los están atacando, los azules están atacando a los rojos. ¡Eh, viene un rojo! ¿Cómo, cómo, cómo? No. Mátenos con arcos. ¿Yaco, no vayas? Vale. ¡Hostia, madre! ¡Hostia, mierda! Ah, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo, cálmate. ¿Yaco? Estoy vivo, estoy vivo. ¡No, no, no! ¿Yaco, Yaco, Yaco, no tienes globos? ¡Yaco! ¿Lo mato, lo mato? Mato, lo mato, lo mato, dale, dale, dale. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eres hot, eres hot! ¡Eres hot! ¡Eres hot, Yaco! ¡Eres hot, Yaco! ¡Siento el poder en mis huevos! ¡Eres hot, Yaco! ¡Eres hot, Yaco! ¿Qué? A ver, podemos esperar a que se rompan todas las camas, que faltan dos minutos, más o menos. ¿Tres? Creo que son a los 21 minutos. Sí. ¡Combra globos! ¡Combra globos! No, creo que ya se agotó las camas. Globos, globos, globos. Por si acaso te mueras. Te caigas, te diré. Pero tenía que reaccionar. Y ahí yo creo que... Te juro que por un momento dije, no, estoy muerto. Pero, tío, me acordé que tenía globos. Menos mal, o sea, hay veces que no lo tienes en cuenta. A veces puedes tener globos, pero igual no los activas. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Nos viene uno, ¿ah? Sí, sí. Eh, le di y lo boté. Es malísimo. Está lleno de bloques, tío. ¡Eh! Le di otra vez. No pasa nada, está cagado, está cagado, está cagado. Ya, ya, ya. Se murió, creo. No, sigo... Lo maté, lo maté. Ya, todas las camas se van a romper, ¿ah? 600 segundos para romper las camas. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero si estás o no. Ya, bien, bien, bien. Podemos ir avanzando, ¿ah? No sé, es que esto va mucho... Solo quedan 60 segundos. Tiene globos, ¿no? Por si acaso nos tumben. Sí, 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 tengo 6 bloques. Ya, hay que avanzar, hay que avanzar. Hay que presionarlos, pero... Tengo 7 TNTs, los puedo joder mucho. Avanza, avanza, avanza con todo, con todo. Espera, espera, espera. No consume nada. 10 segundos para que jompan sus camas. Le disparo TNT, le disparo TNT. Oye, oye. Es un trucazo eso, ¿ah? No, las camas ya se rompen en 10 segundos. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Qué susto, ah! ¡Qué susto! ¡Eh! ¡Globos, globos! Vale, ahí está. ¡Mutas madre! ¡Qué susto, mierda! ¡Dios! Tengo los globos, tengo los globos. Cómprate más, cómprate más. Yo tengo 6. Mira, mira, hay uno que está viniendo ahí al fondo. Voy a ver si... ¡Sí! Podemos avanzar, ah, podemos avanzar, podemos avanzar. No hay nadie de la derecha, ¿verdad? No hay nadie de la calle, ¿no? ¡Uno se ha muerto! ¡Vamos, vamos! ¡Ese de ahí, ese de ahí! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Dale ese, dale ese! ¡No, al que está, al que está abajo! ¡Trata de darle al que está abajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale el azul, dale el azul! ¡El rojo no! ¡El rojo no! ¡Porque queda el solito, el azul! ¡A ver! ¡Ahí le doy! ¡Eh! ¡Vamos, vamos, le doy también! ¡No, me quedo sin frisas! ¡Mutas madre! ¡Viene uno, viene uno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh! ¡Con el pan, con el pan, con el pan! ¡El pan! ¡No! ¡No! ¡Cuido, cuido con ese! ¡No, no puedo! ¡No! ¡Uy! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Hemos muerto! ¡Oh, tío! ¡No cagaron! ¡Oh, tío, cuido con el pan, 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 con